Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandra Diby, este es un canal de astrología maya política, mirada desde las energías mayas, desde el Sol King. Y hoy es 9 de enero del 2020, estamos cursando todavía la trecena blanca del perro, donde los valores están en alza, donde las caretas se caían. Y hoy es día dragón 12, un día que tiene que ver con lo social, con lo político, con el clan, con el mundo. Y es un momento donde las energías, este dragón quiere arrancar cosas nuevas, ¿no? Hay cosas nuevas que comienzan, pero también el dragón es bastante desconfiado. Así que las desconfianzas están a la orden del día, sobre todo esto tengámoslo en cuenta para el conflicto de Irán con Estados Unidos, ¿no? Que aparentemente ayer se tiraron para atrás o se volvieron sobre sus pasos, pero yo diría que es una energía para seguir teniendo en cuenta, para ir mirando. Donald Trump es mano 3 de nacimiento. La mano es una energía de sanación, pero mal aspectada es agresiva. Es más, don es, ¿cómo puedo decir? La mano es la que te acaricia, pero es la que te cachetea. Y es de la trecena de la serpiente. Y la serpiente es una energía roja con mucha potencia, es una energía donde no da punta de acidilo, pero también la serpiente mal aspectada es agitadora. Y él es un gran agitador. Así que, bueno, es para seguir teniendo en cuenta. Y justo a partir del sábado 11 de enero entramos en la trecena de la noche, que es la noche. Ustedes saben que todo se magnifica mucho dentro de la trecena de la noche. Y si bien la noche son los sueños y tiene que ver con la abundancia, también son los miedos. Los miedos y la necesidad de tener un control. Así que entramos en un periodo donde pueden querer instalar los miedos desde los problemas internacionales con esta cosa de guerra sí, guerra no. La guerra nos, hay que, el que les gusta, a la gente que les gusta pedir por la paz, tienen que pedir por la paz justamente. No mencionar no a la guerra, porque el cerebro no registra el no. Entonces parece que decimos la guerra, la guerra, la guerra. Entonces, si quieren que haya paz en el mundo, hay que pedir por la paz mundial. No enunciarlo como en forma negativa. La noche es la tercera trecena del castillo amarillo de la maduración que comenzó el 16 de diciembre con la trecena de la tierra. O sea, vamos a empezar la tercera trecena de las cuatro trecenas que tiene este castillo amarillo de maduración, donde estamos madurando todo lo que se gestó en los tres castillos anteriores, en el rojo, en el blanco, en el azul del caos y la transformación. Y ahora empezamos a madurar todo lo que pasó antes. ¿Qué es lo que está madurando acá en Argentina? Estamos madurando el caos, el desbaste que dejó Macri. Realmente insoportable. Donde tocan, hay mierda. Donde tocan, hay mierda. Además de 162.000 vacunas vencidas. Pero también encontraron 150 millones de dólares de deuda de Argentina con los organismos internacionales. Donde se toca, se desarma todo, se cae, se rompe. Ya no se puede más. ¿Pero qué pasa? En este desastre, que también tengo que decir que los políticos opositores dejaron pastorear, se hubiera podido hacer un juicio político contra Macri. Pero en nombre de la democracia y que había que salir con las urnas, se dejó destrozar el país en pedazos. Y los que estamos adentro somos los que sufrimos este desastre. El político tiene que laburar también, pero no, económicamente nunca le pega como nos pega a los habitantes, ¿no? Y en estos días no salía antes con un video porque realmente estaba tomada por la chinche, la bronca de laburar, laburar, laburar y después ir a reponer que tenemos un bolichito con mi amiga en la isla y una casa de 1890 de los bisabuelos, tatarabuelos de ella, donde siempre funciona un barcito y lo estamos reciclando. En esa parte de la isla del Delta Zárate Campana realmente vive muy, muy poca gente. Pero, bueno, hay gente que pasa para poder dar algún servicio y cada vez que vamos a reponer lo poco que vendemos, terminamos perdiendo la ganancia en los aumentos. Y así que ayer estaba que volaba de la bronca, estaba que volaba de la bronca, por eso no quise salir, porque sé que es consecuencia de los cuatro años de mierda que hemos tenido, sé que hay que tener paciencia, pero los bolsillos a veces no pueden esperar. Hoy me decía una señora que me habló por WhatsApp, con la que hablamos muy seguido, y me dijo, yo no cobré el bono de 5,000 pesos porque, claro, apenas supero los 19,000 pesos de jubilación. Entonces, a mí no me toca, no me corresponde, ya no doy más. Y, bueno, muchos estamos en la misma situación, ya no damos más. Y los aumentos no paran. Ayer posteé en mi Facebook que había aumentado la leche, la serenísima, que la pagué 63 pesos en el almacén, y hoy me fui al mercado a buscar leche. Y hoy saqué foto y lo puse en el Facebook, la leche serenísima. En el mercado chino, 65 pesos. Y muchas veces, por ahorrar un peso, realmente he comprado una marca, otra marca de leche, y mi hijo me ha dicho, mamá, tiene un gusto horrible. Entonces, estamos comiendo muchas veces mierda para poder llegar a fin de mes. Bajamos la calidad de todo, compramos terceras marcas, no, cuarta, quinta, séptima marca, que hay muchas segundas y terceras marcas que son ricas, son buenas, está bueno, pero hay otras que uno come, ha bajado el nivel de consumo de alimentos, que te contra desfavorablemente, porque para que cierren las cuentas. Y aún así, y aún así, y trabajando todo el tiempo, es muy difícil hacer cerrar las cuentas. Y esta trecena de la noche que comienza el 1 de enero, y que va a estar vigente hasta el 23 de enero, justamente el dinero es el propósito. El dinero es el propósito. El gobierno va a tener que hacer lo que sea para recaudar dinero, está viendo por dónde, y los ciudadanos estamos rezando de que no nos toque otro ajuste porque no lo resistimos más. Entonces, es la trecena donde el dinero es el protagonista, es el propósito. Acuérdense, siempre es la abundancia, es la abundancia interior, pero mal aspectada esta energía es la escasez, ¿no? Y la noche son los miedos, son las fobias, son los controles excesivos. Y también esta energía son los sueños que queremos poner en marcha. La noche es la energía que guía el Saturno, y Saturno es el maestro. Y nos viene a enseñar con el camino más sinuoso, ¿eh? Es la equivalente al ermitaño en las cartas del tarot. Esa energía de transformación y es el momento en que transcurre entre el día y la noche de, digamos, viene a ser entre, entre, entre que cae el sol y se hace la noche cerrada, o a la mañana, cuando salimos de la noche oscura y empieza, digamos, el amanecer. Sería más o menos 7, 8 de la noche en este momento y 7, 8, 8 y pico, todavía no es noche cerrada, pero ya empieza a caer el sol. Y a la mañana, más o menos tipo 5 de la mañana, ¿no? Donde empieza a aparecer la noche, ya se empieza a abrir un poco y empieza a aparecer el día. Esta energía, esta energía fuera de equilibrio es muy bipolar. Es en lo astral, es donde suceden todas las cosas espirituales. Esa energía que nos da información, información para poder avanzar sin miedos. Entonces, en este momento es un momento donde el gobierno va a tratar de encontrar la forma de avanzar sin miedo a que la gente se le dé vuelta y tratando de recaudar el mayor dinero posible. El dinero está como en su propósito principal. Hablando del dinero, otra cosa. Escuché ya que quieren cambiar los billetes y que van a sacar billetes con Perón, el de 500 con la cara de Perón y que van a sacar billetes de 2,000 y 5,000. Eso es por lo menos lo que anda dando vuelta. No sé si es una fake news o es real. Pero, y ayer en uno de los canales de televisión estaban hablando de lo que significaría de gasto sacar emisión de nuevos billetes. Yo creo que en este momento, en este momento donde están las cosas tan apretadas, ponerse a cambiar el billete de 500, sacar el yaguareté para poner a Perón, aunque a mí me encantaría que esté Perón en el billete, me parece que no es un momento de gastar dinero para eso. Bueno, yo digo que sigamos usando los yaguaretés hasta que no den más y después se imprimirán nuevos billetes desde otro lugar, pero no considero que sea un gasto necesario para una situación de crisis tan extrema como tenemos en la Argentina hoy. Y que siempre se corta el hilo por el lugar más delgado y el lugar más delgado últimamente han sido la clase media-baja que es la más golpeada. El desafío de estos 13 días lo marca la energía de la semilla que es portal cósmico. ¿Y qué es el desafío? Crecer, prosperar, florecer. Tenemos un desafío por delante que queremos avanzar, queremos salir de este ahogo, de este pozo, de esta asfixia, de macrilandia. Queremos salir de macrilandia y dar frutos otra vez. Pero es la energía bipolar, es la energía más inestable, es el talón de Aquiles. Difícil, difícil que esto suceda, difícil. Lo que marca la semilla es, ojo, porque podemos estar recontra asfixiados con este buscar de la plata. Entonces, con la cuestión de recaudar, podés seguir ajustándonos y asfixiándonos. Y nos vas a ahorcar a todos, así que piensen muy bien las decisiones a tomar. Y sería muy bueno que para poder recaudar dinero busquen metodologías nuevas. La semilla dice romper con las estructuras preestablecidas. O sea, mandar fruta ahí a impuestos es la forma más clásica de recaudar dinero inminentemente. A ver si se les cae alguna idea, inventan algo, ya que tenemos al equipo crack de todos los cracks que puedan recaudar dinero, que obviamente se necesita desde una forma donde la clase media no esté tan, tan golpeada. Es una trecena. Tenemos tres portales cósmicos, perdón. Este, este, que es el primer portal, que cae el día 12. El segundo portal, la luna 7, es una trecena donde vamos a estar con una ciclotimia galopante, con vaivenes emocionales recontra contentos por momentos. Ay, qué bien, los Fernández, cómo se está desempeñando el gobierno. Bien, Axel, bien la gobernación. Vienen por esto y por momentos los vamos a putear en arameo. La bipolaridad va a estar en el aire. Entonces, por momentos, hasta los más gauchos se las van a estar viendo en figuritas y van a estar dudando muchas veces de algunas decisiones. Por más lógicas que parezcan y por más que sepamos que la Argentina está hecha a pedazos gracias a Macri y su grupo. Es un periodo de mucha adaptabilidad, mucha adaptabilidad. Nos tenemos que adaptar a velocidad luz. Es un momento donde tienen que negociar todo el tiempo, negociar con todos los sectores de la sociedad, porque al primero que no se lo escucha se les pone de culo y se les revela. Y es un momento también donde tienen que sacar provecho de estas negociaciones. La Casa Rosada, acá con el enlazador de mundos. Bueno, el enlazador de mundos es la energía de Macri, ¿no? La Casa Rosada y lo que Macri dejó, ¿no? Sería. Yo algo que no sé si les comenté, siempre miro las energías de conjuntas, ¿no? Y Cristina es mano 12 de nacimiento y Alberto es tormenta 8. Lo que me da como resultado la energía enlazador de mundos 7. ¿Saben quién es la energía enlazador de mundos 7? Macri y Evo Morales. Esperemos que este conjunto de los Fernández den como resultado la energía de Evo Morales, ¿no? Sería para la gratificación nuestra. Entonces, ellos dos en la Casa Rosada sería la energía del enlazador de mundos en la Casa Rosada, que es la energía sumatoria de Cristina como mano 12 más la tormenta 8, ¿sí? Vienen a ser enlazador de mundos 7, los dos juntos. Y Macri es enlazador de mundos 7 y Evo Morales también. Bueno, en la Casa Rosada se cierra un ciclo, se cierra un ciclo, se tiene que arrancar un ciclo nuevo, empezar a haber acciones nuevas. Nos da la posibilidad de esta energía de cerrar un ciclo, de desapegar de viejos resentimientos que han quedado pendientes. Indica que es el momento de revisar y limpiar toda la Casa Rosada y de deshacerse de las cosas del pasado y de todo lo que dejó el pasado. Entonces, bueno, hay que empezar a encontrar métodos nuevos. Esta energía es de esencia de transformación de un cambio de ciclo. Es un momento de separarse de lo que no sirve, que provoca peso en la Casa Rosada. Es un momento de disolver karma y de cambiar los tránsitos de percepción, empezar a percibir las cosas desde otro punto de vista. En el tono 5, la mano, es mucha exigencia la que estamos teniendo en esta tercera de la noche, muy exigidos, no solamente los habitantes de Argentina, sino también los gobernantes van a estar muy exigidos en estos días. Es un momento donde la política está marcando el ritmo permanentemente, donde vamos a estar muy ciclotímicos, donde es el momento de ver quiénes son los leales, los incondicionales y los que bancan esta situación. Hay que estar flexibles, no tan rígidos con las posturas, donde cuando se ponen con una política que quieren llevar adelante, si no flexibilizan un poco, va a haber grupos argentinos que se le van a dar vuelta. Bueno, como se viene dando vuelta el campo, que bueno, el campo muchas veces se queja de lleno, pero yo no voy a meterme en el bolsillo del campo, pero sabemos que el campo en los años de Macri, que también ya le habían puesto retenciones, no dijo ni mu, pero ahora está con la queja al minuto. Flexibilizar, flexibilizar, ver las cosas desde una óptica positiva y optimista, pero podemos estar altamente quejosos y caracúlicos en nuestra versión, en nuestra peor versión. El humano en el tono 10, el humano en el tono 10, es energía de portal también. Así que teníamos este portal cósmico, este portal cósmico y el día 20, el portal cósmico del humano, que es encontrar el camino de la libertad y de la libre elección, pero puede ser también que algunas personas queden fuera de su trabajo. Acá en Campana pasó que en Siderca nuevamente hubo despidos y amenazas de más despidos. Y leí ayer que Kicillof dictó como conciliación obligatoria para que no se despidiera gente, pero puede haber más de este tipo de cosas en esta trecena que viene. Como que queden libres de, o sea, te libero. Tenías contrato conmigo, no te lo renuevo más. Sobre todo la gente que está contratada. Ojo, en estos días que la gente que está contratada puede estar en un desequilibrio o correr con esa suerte, que más que suerte es una desgracia. Momentos de incertidumbre, lo marca el Caminante del Cielo, donde por momentos están viendo cómo seguir y hacia dónde y con quiénes seguir. Quiénes son los que apoyan y quiénes no. Muy, muy, la sociedad un poco bajoneada. La sociedad por momentos en backstage, no tomando demasiado protagonismo, pero media bajoneada. Siguen apoyando, pero medios bajoneados. A lo mejor hubo una expectativa muy grande con respecto a que cuando llegaba el nuevo presidente lo que iba a poder hacer, sin tener en cuenta que no es mago. Aunque la energía sea de mago, no es mago. Y no se puede hacer magia con un país destruido, endeudado, como nunca en su vida. Y con cosas hechas realmente siniestras, ¿no? Porque esto de dejar 162.000 vacunas vencer, y otro tanto de miles de vacunas adentro de la aduana por no pagar las tasas. Es increíble, solo pasa en Macrilandia. Y la justicia en esta semana otra vez toma protagonismo y va a vibrar en una sintonía muy alta. Es el momento donde pueden resurgir temas judiciales fuertes, donde van a salir otras verdades a la luz. Hay que ver también qué pasa con esto de la AFI y los espías. Vieron que había una incorporación de 800 y pico espías en la época de Macri, ¿no? Y en el último minuto, no sé a cuánto se incorporó sobre la fecha de irse para dejar bien minado de gente de suya en la AFI. Bueno, es un momento donde la justicia va a estar tomando un vuelo importante y puede ser que se caigan algunos juicios, algunos juicios que se caigan, otros juicios que se rehablan para rever las cosas que están sucediendo. O sea, en esta trecena la justicia va a ser noticia porque van a encontrar cosas nuevas, ya sea algunas que caigan porque encontraron que había mentiras y fake news y otras que se reabran porque por ese mismo motivo se cerraron algunas causas. Así que en estos 13 días la justicia va a estar como muy importante. Después de esta trecena que termina el 23 de enero, el día 24 empieza la trecena del Guerrero. Y ojo, ahí con lo internacional, la trecena del Guerrero, es la trecena favorable para Cristina Kirchner porque ella es de la tercera del Guerrero. Va a estar acusando por su tercera natal. Pero el Guerrero es el que va a la guerra. Así que estemos muy atentos qué pasa en estos próximos 13 días para ver qué va a suceder a partir del 24 de enero con todos los quilombos internacionales de la mano de la locura de Trump que es un agitador por naturaleza. Él es mano 3, un tipo bastante mandón y bastante autoritario y déspota de la trecena de la serpiente. Y la serpiente es agitadora. Así que es un agitador. Él quiere imponerse desde la agitación. También es muy buen vendedor y sabe sacar provecho de cada situación. O sea que yo creo que todo lo que hace, lo hace por algo. No es por solo el hecho de buscar la guerra, sino que atrás de eso puede estar o su reelección o algún tipo de intereses que él quiere sacar como provecho de ese conflicto armado. Bueno, los dejo. Hasta la próxima semana. Tratemos de vibrar en positivo para que esta noche sean los sueños que ponemos en marcha y no sea una trecena de escasez extrema. Hacer cosas diferentes, a romper con las estructuras que nos pesan. Hagamos cosas diferentes para poder florecer y renacer. Ojalá así sea. Ahora estamos prontamente viéndonos la semana entrante para ir comentando cómo siguen las cosas a nivel internacional y cómo siguen las cosas a nivel país. Les agradezco mucho por estar siempre. Yo soy una persona común y corriente. No me pongan allá arriba. Yo me caliento, me enojo, me impaciento, se me huela la tapa de los sesos, me enchincho. O sea, soy una persona normal. No es que porque leo calendario maya estoy en posición del otro todo el día y orando y tengo el centro permanentemente en mi vida. No, también desbarranco como cualquiera de ustedes. Y, bueno, a veces ténganme paciencia porque yo no la tengo muchas veces. Un beso grande y estamos en contacto. Chau, chau. Mil gracias. Mil gracias.